La primera condicional se compone de presente simple y futuro simple. En el presente simple tenemos primero F, C, la condicional C, por eso se llama condicional. Tenemos la palabra F, C, condicional. Después la estructura del presente simple, pronobre personal, verbo en presente y complemento. Coma, no olvidemos la coma porque es muy importante en la estructura de este enunciado. Después tenemos el futuro simple, que se compone de pronombre personal, will, porque es futuro simple, verbo en presente y complemento. Al tener los dos enunciados es como se compone la primera condicional. Bien, en la estructura en total primero tenemos F, la condición o la causa y el resultado o consecuencia. Si nosotros trabajamos mucho, coma, nosotros terminaremos el proyecto. Tenemos la condicional, la condición que es nosotros trabajamos mucho y el resultado o consecuencia, terminaremos el proyecto. Esa es la estructura original, pero si nosotros queremos escribir primero el resultado, es posible. Primero el resultado y después la causa o condición. Bien, en este ejemplo tenemos primero el resultado o consecuencia y después la condición o la causa. I will pass my exam if I study. Yo pasaré mi examen si yo estudio. Y aquí no vamos a necesitar colocar la coma. Ok, cuando la escribamos al revés de como está en la estructura original, no es necesario la coma, pero en la original sí. Bien, ok. Ok, la primera condicional describe lo que tú piensas que harás o sucederá en una situación específica en el futuro. Ok. Este es usado para escribir predicciones porque no se tiene certeza de lo que sucederá en el futuro. Tú solo lo imaginas o adivinas. Para escribir en un enunciado en primera condicional, necesitamos conectores o palabras de unión. Aquí tenemos tres de ellas. F, que ya la mencionamos en la primera explicación. Sí. EG, ejemplo. Acuérdense que EG significa ejemplo. Air quality will improve if we plant trees. La calidad del aire mejorará si nosotros plantamos árboles. Ok. Aquí tenemos entonces una oración utilizando IF. Y si ustedes lo checan, es el segundo enunciado que está al revés, no como la original. Entonces, unless, unless, otra palabra conectora que significa menos que. Unless a menos que. Y se usa para algo usualmente negativo que sucederá si tú no haces algo. Y lo quieres prevenir. Bien. EG, ejemplo. Global warning will get worse unless, unless we start saving energy. El calentamiento global estará peor a menos que nosotros empecemos a ahorrar energía. Ok. Entonces, aquí está el uso de unless, a menos que. Otra palabra de conexión es as long as. ¿Qué significa siempre que, mientras que? Lo vas a utilizar en un enunciado donde solo si tú haces algo, algo más sucederá. En el ejemplo tenemos, you will have friends as long as you are respectful them. Interpretado es, tú tendrás amigos, mientras que tú seas respetuoso con ellos. Un page 78, habla acerca de que nosotros estamos en una era hiper tecnológica. Pero bueno, si nosotros queremos que realmente vivamos en un mundo mejor, debemos empezar a trabajar ahora. Y aquí tenemos algunos tips relacionados con el tema de primera condicional. En la primera parte tenemos, ¿qué hacer? Y en la segunda parte, ¿por qué? Ahorrar agua, solo el 3% del agua en este planeta es fresco y solo el 1% es para beber. Plantar árboles, ellos aumentan la calidad del aire produciendo oxígeno y absorbiendo dióxido de carbono. La generación de este causa contaminación y contribuye al calentamiento global. Walk or bike, caminar o andar en bicicleta, reduce greenhouse gases and helps you be fit. Este reduce los gases, la emisión de gases y ayuda a que tú estés delgado. En el ejercicio 5, tenemos la estructura de la condicional. ¿Qué va a suceder si no tenemos agua fresca? No tendremos agua fresca para beber. ¿Qué sucederá si nosotros no ahorramos agua? Nosotros no tendremos agua fresca para tomar. ¿Qué sucederá si nosotros plantamos árboles? ¿Qué sucederá si nosotros plantamos árboles? Nosotros ayudaremos a mejorar la calidad del aire. ¿Qué sucederá si no salvamos energía? ¿Qué contribuirá a la protección global? What will happen if we walk or bike, we will have reduced greenhouse gases. Entonces aquí tenemos la estructura del condicional. If. 79. En la siguiente página, el ejercicio 7. Read and reflect. Ley reflexiona. Care for the people around you. Aquí ustedes lo que van a hacer es, ¿qué hacer y por qué? Van a unir la primera parte con el enunciado que está enfrente. Ok, entonces van a, be respectful, ser respetuoso y por qué. Cultivate friendship, cultivar amistades, ¿por qué? Practice empathy, practicar empatía, ¿por qué? Help others, ayudar a otros y por qué. Be responsible, ser responsable y por qué. En el ejercicio 8, ustedes van a completar las condicionales. Si yo planto árboles, we will have more oxygen. Nosotros tendremos más oxígeno. Si yo ahorro agua, ¿qué sucederá? Si yo ayudo a otros, si yo soy responsable, si yo soy respetuoso, lo van a completar con un enunciado en futuro simple. Se pueden ayudar de la anterior página del ejercicio 5. Para terminar, van a escribir un enunciado utilizando cada uno de los conectores. O sea que van a escribir tres enunciados. Uno con if, uno con unless y uno con as long as. Talk to you later.